Hola, mi nombre es Elena Domínguez del Triunfo y voy a ser tu profesora en la asignatura Turismo y Civilizaciones de la Antigüedad, optativa que pertenece al grado semipresencial de turismo. En los próximos minutos vamos a explicar algunos de los puntos básicos de la misma para que puedas tener una idea de lo que vas a aprender durante este curso. Lo primero de todo, tenemos que plantearnos en qué consiste y cuáles son sus objetivos. Esta asignatura pretende familiarizarte con la historia, la arqueología y el patrimonio cultural de la antigüedad para poder utilizar el conocimiento obtenido en el ámbito del turismo y los viajes culturales. El temario está dividido en cuatro grandes bloques. Una parte de cada tema estará dedicada a la explicación teórica del contenido histórico de una forma sintetizada y otra parte estará dedicada al estudio práctico por parte del alumno a través de ejemplos del legado de las civilizaciones de la antigüedad más importantes y las posibilidades que ofrece para el turismo cultural. Por una parte analizaremos destinos turísticos consolidados. Aquí tenemos que incluir los principales atractivos turísticos de Egipto, de la civilización griega y de la civilización romana. Realizaremos un recorrido por ellas abordando sus puntos fuertes y descubriendo otros lugares menos explorados por el turismo pero igual de fascinantes, proponiendo las posibilidades de desarrollo que pueden ofrecer. Por otra parte trataremos de destinos menos consolidados o emergentes, ya sea por la región geográfica donde se ubican así como por otras causas externas como pueden ser las zonas de conflicto del Próximo Oriente. En este sentido recorreremos Turquía a caballo entre Oriente y Occidente así como los atractivos turísticos de la antigua Mesopotamia o Asia Central que cuentan con un inestimable patrimonio histórico-cultural con grandes posibilidades de cara al futuro. Por último nos vamos a centrar en lo más cercano, el estudio de la oferta turística de la península ibérica desde época prerromana pasando por los lugares históricos de la colonización griega y los vestigios de la civilización romana. Asimismo descubriremos qué ofrece el resto de Europa en este ámbito. A través del aula virtual te propondré el estudio de una serie de materiales sobre los que trabajar y reflexionar, por lo que será necesaria una implicación por tu parte durante todo el desarrollo del curso para avanzar en los contenidos. Para ello te animo a participar activamente en los foros de debate donde espero que generemos un debate interesante en torno a todas estas cuestiones y que sirva de punto de contacto conmigo y con el resto de compañeros. Es importante que leas con detenimiento la guía docente y atiendas a las indicaciones sobre el temario que se irán ofreciendo a lo largo del curso mediante el aula virtual. Espero que esta asignatura te resulte novedosa, atractiva y útil por las posibilidades que ofrece en su aplicación al turismo cultural y te ofrezco mi ayuda ante cualquier duda que pueda surgir. Y sin más te deseo lo mejor para este curso y espero que disfrutes de este breve viaje por la antigüedad. Gracias por ver el video.